Mucha atención porque la Asamblea del Partido Político Unionista nominó a Pablo Duarte como candidato a la presidencia y Roberto Villeda a la vicepresidencia del país. Durante su discurso, el presidenciable Pablo Duarte dio a conocer algunos de sus ejes de trabajo, los cuales basó en empleo y salario. Nosotros vamos a pelear, primero el punto número uno, principio de autoridad. Vamos a devolver el principio de autoridad en este país. Todo el mundo va a saber quién mata. Y hay tres ejes que son contra el hambre, contra la ignorancia y contra la enfermedad, que son los grandes flagelos de la sociedad de Guatemala. El eje principal del gobierno va a ser empleo y salario en dos vías. Mejorar el empleo, mejorar el salario, pero sobre todo entender que el brazo subsidiario del Estado tiene que seguir trabajando para que los útiles sean gratis, para que el transporte sea gratis para los niños, que haya remesa escolar, que haya desayuno escolar, que no tengan que pagar y salir del hospital con una receta hacia la farmacia porque no hay medicinas en el hospital. Eso toca mi bolsillo y toca mi salario, cuando es obligación del Estado para aquellos que no pueden darle medicina, darle hospital y darle atención médica. Así es que con eso se aumenta el salario. Certeza jurídica. Usted no puede dar empleo ni producir empleo si no hay nadie que esté dispuesto a invertir en un país donde todas las días se cambian las reglas del juego, en donde las cortes tienen detenidos proyectos y que nos van a medir unas demandas espantosas porque están parados proyectos de millones de millones de dólares. Constitución es superior a cualquier acuerdo. ¿Por eso mismo? La Constitución. Y la Constitución dice que la pena de muerte puede aplicarse. Pero es que vamos a regresarla y la vamos a aplicar. El partido unionista presentó a su binomio presidencial a competir en las próximas elecciones. El presidente del Congreso manifestó el apoyo a los candidatos. El presidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar, durante la presentación de candidatos a la presidencia y vicepresidencia del partido, se refirió en su discurso a varios temas relacionados a la situación del país. Ni un solo partido político en Guatemala que puede dar la cara y decir estamos orgullosos de nuestro legado. Ni un. La verdad, aunque duela, aunque sea políticamente incorrecto, les vamos a ir a decir casa por casa la verdad de lo que verdaderamente está sucediendo. porque nosotros siempre hemos sido gente que da la cara, que no miente, que no engaña, porque lo que está sucediendo en nuestro país es que nos quieren robar nuestra identidad, lo que somos, los guatemaltecos. Y hay una mayoría de guatemaltecos allá afuera, una mayoría silenciosa, que ya está cansada, que ya se aburrió, ya se cansó, de que nos vengan a decir qué hacer, cómo hacer, cuándo hacerlo, hasta con quién hacer. Ya nos cansamos de eso. Ya no más. Y aquí vamos a regresarle la dignidad al pueblo de Guatemala diciéndole la verdad, dándonos nuestro lugar, como siempre lo hemos hecho en este país. Vamos a seguir, no por cuatro años más, por 40 años más. Y vamos a seguir siendo la pesadilla de nuestros enemigos y el horror de nuestros críticos, porque de aquí no nos sacan ni de chiste. Imagínense ustedes, nos intimidan para que no digamos las cosas que creemos. Eso no es un país libre. Y yo soy una persona libre. Y yo quiero que mi país sea libre y quiero que sea un país que le dé las oportunidades a la gente. Y lo vamos a lograr, se los prometo. Lo único que nosotros pedimos es que nos respeten. Guatemala es un país libre, soberano, independiente. Podemos ser pequeños, pero somos un pueblo orgulloso. Y lo que pedimos es que nos respeten, si quieren que lo respetemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!